10, 8 minutos de prendas Apenas llevo 2 semanas de práctica, o sea que En las próximas semanas o en los próximos días Cuando tenga todo desocupado Ya voy a poder jugar más seguido Y lograrlo sin morir Porque tuve 2 errores Pero aún así no evitaron que lograra Wanko Incompletion Espero que les haya gustado el video Antes de irme voy a Tardar la dificultad Es mi segundo error Y también que logro con una moneda en Metaslug 1 Así que Pues va a ser ya es de estar fuera Fuera del speedrun Por varios temas Ya sea por labores Me la pasaba practicando a la hora de comida Que curioso Pero bueno No No Si no estuve tan activo como antes Pero bueno Ya se ve que Es que Es que ya que fui un poco más activo Hoy si fue activo porque si tenía Pues mucha motivación para jugar Estuve jugando en level 8 Apenas llevo 2 semanas de practica o sea que No estuve practicando mucho Pero Está lo que aprendí en level 4 Pues Ya termina el juego Ahorita voy a Voy a pausar el juego Y a Y a Poner la dificultad en la que jugué Para que Estén los esperos O sea lo que Voy a hacer bastante caldo Pero Más o menos Más o menos No Ahí está Level 8 O Berihadi